¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se las voy a explicar prácticamente todas, simplemente son funciones nuevas y en lo que es la descripción de este video o en los comentarios les voy a dejar el link con toda la fuente informativa. Ok, otro también va a ser es que WhatsApp va a crear cuentas personales y va a tener cuentas de trabajo. O sea, esto lo que quiere decir es que vamos a tener en WhatsApp dos cuentas, vamos a poder utilizar dos cuentas. Una personal para la familia y otra externa. Si estamos en un trabajo que requiere WhatsApp o algo así, lógicamente lo que es la cuenta empresarial va a tener un costo de X cantidad por mes o anualmente. Esto la verdad es que es bastante, bastante importante porque hay muchísima gente que tiene dos teléfonos y con esto vamos a reducir un poco más ese rollo de tener tantos teléfonos. Únicamente podemos tener pues varias cuentas en un mismo dispositivo. Algo también muy bueno que ha salido es para todas las personas que tengan iPad. Yo sé que muchísima gente utiliza el WhatsApp en el iPhone, pero hay muchísima gente que tiene iPad y que le gustaría tener el WhatsApp, lógicamente en el iPad. Tal vez este año se haga realidad porque como lo han dicho varios rumores, puede que WhatsApp salga disponible para el iPad con la nueva implementación de iPadOS. La verdad es que puede ser una novedad bastante, bastante buena para las iPad que en este 2020 puedan adquirir el WhatsApp de manera nativa. Así que bien, ya por último también vamos a concluir con lo más esperado de WhatsApp que en mi punto de vista yo creo que es esto y es el modo oscuro. Mucha gente rumorea que el modo oscuro cuando va a llegar a iOS porque ahorita está en Android. Si se puede instalar en Android, la verdad es que no va perfectamente. Es una versión beta por lo cual tiene bastantes errores y en este año se pues presume que va a salir para todos los dispositivos Android y iOS. En conclusión, realmente no hay una fecha exacta. No te puedo dar una fecha exacta, pero sí lo que sabemos es que no va a pasar de este año. Este año se tiene que lanzar y si ya estamos viendo que ya están con los modos beta en lo que es Android, no tardan mucho en lanzarlo en una versión pública para todo el público en general, tanto de Android como de iOS. En mi punto de vista, si me dijeran una fecha, no sé, tal vez sería septiembre, agosto. Por esas fechas ya a finales de año saldría esta versión de WhatsApp en una pequeña actualización. Así que bien chicos, hasta aquí el video. Ya sabes que si este video les ha gustado y más que nada les ha servido, ya saben denle like, pónganle un favorito al quebró sugerencia, cojo en la queja y comentarios. Y volumen chicos, y nada más que si yo me despido, soy Bruno, quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.